En general pasamos de lo blanco a lo negro con mucha facilidad, ¿no? Y ese lunar que se encuentra invalida el resto, contamina el resto y lo tiñe. Y aquí muy fácilmente pasamos de ribera a boca, de gorilas a peronita, de peronita radical. Y me preocupa eso porque muchas veces tiramos todo lo anterior. Sí, pero María Laura, convengamos que los medios de comunicación son una máquina de encontrar lunares. ¿Y los medios nos representan a los argentinos que encontramos lunares? No, no nos representan pero nos influyen y nos manipulan, evidentemente. Hubo populismo, hubo esto, hubo lo otro y hubo el efecto derrame que fue derrame cerebral, nada más. Entonces yo lo vi tres veces, por lo menos cada una de las teorías tres veces. Siempre en el fracaso, siempre en el horror, siempre en el desastre. No, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que, por ejemplo, una política de crecimiento del mercado interno, de control del mercado exterior, de fuerte participación del Estado en las cuestiones económicas, de una política internacional alineada, cercana a América Latina, podría decir dos o tres cosas más, se vio solamente dos veces en la historia argentina y las dos veces fueron existencias. Una es ahora y otra fue durante la primera presidencia de Perón. Y ningún otro gobierno hizo esa política. Tienes veces en donde es inevitable el conflicto. Y me parece que a lo mejor, más que acuerdo, necesitamos beligerancia. Discúlpenme este despacho, casualmente en beligerancia, ¿no? Pero me parece que debemos profundizar nuestras beligerancias. Siempre con el respeto a la vida humana, a la libertad, etcétera, etcétera. Pero era hasta el fondo. Así que nosotros creemos que el mercado se va a comer a los pobres. Bueno, sigamos adelante con esto. Sigamos adelante. Y sé que hace una política de impuestos muy fuerte, donde los ricos tienen que poner mucha guita. Y que la ponga. Y si se opone... Yo la pongo, no tengo ningún problema. Yo la pongo, yo si quisiera, yo si creyera y se me fueran todas las sombras de duda, yo no tengo ningún problema que me suman los impuestos. Si yo tengo una buena entrada, no tengo ningún problema. La verdad. Sí, pero no es más. Ahora, si después mandan computadoras a escuelas que no tienen electricidad y la maestra se les va a enchufar acá, bueno, entonces no... Pero eso no es la cosa. Y no es la cosa, pero es grave. No es la cosa, Pinti, hay que ver... Y si Tartagal se vuelve a caer todo de nuevo y nadie hace un corno por Tartagal y se vuelve a derrumbar de nuevo Tartagal. A través de este gobierno del anterior, del anterior, con el mercado, con el señor del mercado. Son cosas que son el cotidiano de la gente. Pero de ese modo, Pinti, jamás vas a articular una creencia política o una política... Si todo está hecho de anécdotas individuales. ¿Qué voy a creer yo en el Estado si fulano se afanó una computadora? Ahora, hablemos de política, pero hablemos de política. Que se afanen las computadoras no es un hecho político. No, no se la afanaba. Es un hecho de corrupción. El hecho de corrupción tiene una prensa sobredimensionada. Eso no es política. No, perdón Alejandro, no se las afanaba. Las mandaban a un lugar donde no había energía eléctrica. Bueno, lo mismo, eso no es política. No es izquierda ni derecha. Hay que poner la energía eléctrica primero y después mandar la... Bueno, correcto, pero es una cuestión de gestión. Eso le puede pasar al liberal, le puede pasar al socialista. Pero en el 2000 y pico no puede ser que un solo lugar de la Argentina no tenga luz eléctrica. No puede ser. Bueno, no puede ser, pero... Eso es un problema de fondo, no es una negra. Y bueno, pero tenemos que resolverlo a través de la política. Ah, sí, sí. O sea, no hay un partido político cuya plataforma consista en poner la energía eléctrica. No, pero no es. Lo tenemos que ver de qué manera, en qué contexto macroeconómico. Pero no negar la crisis energética, no se apaga todo el país. No negar la crisis energética y decir, está todo bien, pum, y se apagó todo. Porque eso no es una negra, ni un lunar. Es un problema grave. Es un problema grave, pero a través de qué política lo vamos a resolver. Ah, no sé, no sé, claro. Pero ese es el asunto. Desde luego que se tiene que apoyar una política gestionadora de un Estado responsable. Eso desde ya no se va con un... Sí, pero hay que decidir qué color político tiene eso.